Son 30 segundos nada más. Solo. Solo 30. Son los 30 segundos más largos de mi vida. ¿Lo vimos? Ahora hacemos el lado izquierdo, para hacer el windmill del lado izquierdo. Ya, entonces aquí. Lado izquierdo y toco el piso con la mano derecha. Ah, ok. ¿Listos? Aves. Tocos. Abajo. Y la idea es hacer fuerza de abdomen para pararte. Para pararte. Para pararte. Vamos. Basta uno más. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Has visto la ruedita? Bajamos la ruedita. ¡Hala! Eso es matador. Si no nos vemos la ruedita en casa, podemos hacer lo siguiente de ahorita. Estamos aquí en posición de plancha. Yo voy aquí. Basta tres. Y camino para el frente. Camino. O sea, hacen así. Camino y regreso. ¡Oh, no! Y regreso. Camino para el frente. Y regreso para aquí atrás. Aquí atrás. Y camino. Esta es la idea de cómo hacer la ruedita. ¡Hala! ¿Atrás? ¡Vamos, Pablito! ¿Aquí? Para atrás. Para el frente. Para acá atrás. Ahí estamos. Descansamos 10 segundos. ¡Hala! Este se siente bastante, ¿no? Este se siente bastante, ¿no? Es como matador ese. Vamos a hacer el otro. Vamos a hacer los planks de lado y lado. Otra vez vamos en plancha. Vamos a hacer aquí arriba. Centro. Aquí arriba. Hacia el centro. Como les digo, esto es más dinámico que suelo estar estático, ¿no? Voy de un lado para el otro. Se trabaja más el abdomen. Arriba. Aquí arriba otra vez. Fíjalo. Ahí estamos, miren. Ok. Falta uno. Vamos a hacer uno. ¿Cuál? Es la misma idea de cómo hacer los jumping jacks. Por en plancha. ¿A qué me refiero? Vamos en plancha. Otra vez. Última. ¿Eso es todo? ¡Ufa! Y hacer el ejemplo jumping jacks. ¡Vámonos, Raine! ¡Vamos! ¡Mirita! ¿Dónde estás? Que está. Yo soy la de yoga. ¿Así? ¡Hala! Siempre tensando, ¿verdad? Sí. Este es el último. Es fuerte. Aquí se trabajó hombro y abdomen. ¿Mirada hacia abajo o al frente? Alineada la columna. Para abajo está muy torcida, para arriba está demasiado. ¡Vámonos, Raine! Falta poco. Y terminamos. Vamos, trabajamos abdomen, ¿no? Trabajaron el abdomen. Yo puedo sentir cada francés así. Ahora, en este momento. Sí, se trabaja un poquito de pierna, hombro y esto. Puedo sentir que tengo abdomen. ¿Está por qué? Súper, Alexino. Y realmente es como una buena opción. No pueden ni hablar. ¡Bien! ¡Muy buena opción! Es como una muy buena opción para las personas en casa que de repente no tienen tiempo. O ponen de pretexto que no tienen tiempo para ir al gimnasio para que lo hagan en casa. Así es. Daniel te hablan, Daniel te hablan. No, pero así es cierto. Y se puede hacer todo sin peso. Sin peso, me refiero a mancuernas, horas que era el belso, pelotas. Y aparte, a mayor intensidad, incluso funciona más que estar una hora, dos horas en el gimnasio. Y aparte, podemos repetirlo unas tres veces más, unos 15 minutos en total y ya trabajamos. ¿Cumpliste? Ya. Estamos, sí. Alex, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por esta clasecita, no nos tenemos ni a continuar con más el Viva la Mañana. Viva la Mañana. Viva la Mañana. Viva la Mañana.